Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Cuando tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía Y tú no saber perder con defectos Con tus imanías te amaré Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré Te amaré, a que seas luna llena Hasta el último momento Hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré 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 Gracias por ver el video